Los reservían porque los números de edu y los hemos estado enviando y no los han resolvido nada. Yo trabajo en el parque zoológico, la verdad es la cosa que tengo mi sobrinito que debe de comer. Tengo mi hija que me queda sin diálisis, estamos sin dinero y a nosotros no nos ha salido nada. La verdad es la cosa que tiene que hacer justo a él porque de varias familias les han salido hasta 4 o 5 personas cuando nosotros hemos recibido pero ni un quinto de nada. Tenemos familias que mantener, por lo menos yo pago casas, soy madre soltera y yo no tengo ayuda de nadie. Por lo menos, y no me lo estoy preguntando, pero ahorita en el González tengo grave a mi hija. Y quiero que nos ayude, nos ayude. Todos los que estamos aquí pagamos viviendas, somos vendedores y no nos ha resuelto nada el maíz. Queremos que nos den el bono de los 300 dólares. Nosotros vamos a tener que ocupar nuestra fuerza como ellas la están ocupando. Ya vieron, ahí un compañero no quiso agredir a un soldado, ya le puso el cañón y todo. Bueno, nos salimos de allá, hoy vamos aquí, que más de alguno vamos a saquear, que eso que le quede claro a él. Y así como él. Así es, como él. Y mañana en una hora, nosotros vamos a ver nosotros a ellos también. Mañana somos más. Estamos hartos. Estamos hartos. Y todos andamos juntos. Y todos andamos juntos. Ahorita estamos repartidos en grupos, pero ya van a ver el bloque cómo es en realidad, señor. Así que estamos. No tomen nada. No tomen nada. No tomen nada. Y nosotros que estamos mendigando, 10 centavos, una cora, nos vengan a decir, ya se ha cerrado. No, no es posible. He entrado en shock de nervios. He entrado en shock de nervios. ¿Desde qué horas ustedes vinieron? Desde las 2 de la mañana estamos aquí. Es una injusticia lo que hay. ¿Usted, señora, desde qué horas vinieron? Igual, desde las 2 estamos. Somos vendedoras y tenemos derecho también de los 300 dólares, la verdad. Y son miles de personas las que se han aglomerado sobre la Alameda Roosevelt. En esta capital hay elementos de la unidad de mantenimiento del orden humo también. Están custodiando la zona. Específicamente en el sector donde está el Senade sobre la Roosevelt. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!